¡Hola viajeros! ¡Buenos días! Bueno, buenas tardes, casi aquí. ¿Qué creen? ¿Que estoy en Jalcomulco? Me invitaron unos amigos, aquí unos amigos muy queridos que se llama Selva Azul. Ellos tienen una empresa de turismo extremo, de aventuras dirías tú. Vamos a tener una experiencia muy chida, vamos a hacer rafting. Hoy nos apoyan en el área de alimentos y bebidas Marcos, Rosy, acá es cocina. Mis amigos de Selva Azul me invitaron a tener esta increíble experiencia y conocer sus instalaciones. Ellos se encuentran a tan solo 10 minutos caminando del centro de Jalcomulco, Veracruz. Tienen diferentes actividades donde la puedes pasar increíble. Hay barra, alberca, habitaciones climatizadas, pero sobre todo este es un lugar para la aventura. Aquí me fui a conocer un poquito del centro histórico de Jalcomulco. La verdad es que es un pueblo bastante pequeño pero muy bonito. En el centro la verdad no hay muchísimo que hacer, solamente puedes conocer su iglesia, caminar por el kiosco, conocer los parques que están ahí, pero por la zona en la que se encuentra hace bastante calor. Aquí amigos está el ayuntamiento y de este lado tenemos las famosas letras de, están ahí coloridas. Empezamos con nuestra aventura muy temprano a las 10 de la mañana. En este lugar vas a poder observar muchísimas mariposas. En esta parte los guías te van a explicar todas las precauciones que tienes durante toda la actividad. Cómo colocarte en caso de riesgo, de una caída, cuáles van a ser las instrucciones que ellos te van a dar. La verdad muy capacitados durante todo el trayecto. Y bueno es hora de empezar un poco con nuestra aventura. Yo nunca había hecho rafting en mi vida pero la verdad es una experiencia súper emocionante. Las mejores temporadas para tener esta actividad es en temporadas de lluvia, ya que el río crece lo que hace que la aventura todavía se sienta más y la adrenalina también. Jalcomulco se encuentra en el estado de Veracruz y es considerado uno de los mejores lugares para hacer esta actividad. Una de las instrucciones que te va a dar el guía es adelante, eso quiere decir que tienes que remar. Durante toda esta experiencia vas a darte cuenta que hay momentos en los que te tienes que agachar y en ese momento él te da la indicación. Esto es el piso, desde el piso adelante, desde el piso adelante, desde el piso adelante, alto, alto, adelante, más rápido, alto, alto, posiciones arriba. Nosotros en este preciso momento estamos navegando sobre el río La Antigua, el cual atraviesa gran parte de Veracruz y de hecho es uno de los más grandes de aquí de México. ¡Alto, cascos al centro de la balsa! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto, piso, piso! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Alto! ¡Aah! 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 Durante nuestro recorrido también hay momentos en los que todo está tranquilo y puedes disfrutar un poco de la vista. Vas a poder apreciar acantilados preciosos, hay formaciones de roca muy interesantes y durante todo tu recorrido te vas a sentir muy seguro. La verdad es que estoy muy contento de haber tenido esta experiencia. Adelante desde el piso. Seguimos, seguimos adelante. Hay partes en las que te vas a dar cuenta que la lancha la giramos por simplemente diversión. Hay unas caídas del agua impresionantes, como esta que estamos viendo que la verdad estuvo bien cabrona, yo sentí que casi me caí. Bueno, de hecho sí me caí. En caso de una caída lo único que tienes que hacer es guardar la calma y escuchar al instructor. Esto de repente es común porque hay caídas de agua muy cabronas. Hay momentos durante la experiencia donde te vas a poder bajar a nadar en el río y la verdad también está bien chido. Jalcón Mulco se considera como el paraíso de los deportes extremos porque además de esas actividades puedes hacer otras como cañonismo, tirolesa o rapel. ¿Qué opinan de este cuate que se fue en kayak durante todo el camino? No lo vimos dar vueltas, caerse y todo, pero al final llegó intacto. Estoy muy impactado de ver cómo se volteó y regresó el chico. Toda esta actividad tiene una duración aproximada de dos horas y media y vale completamente la pena. Más o menos son 15 kilómetros lo que se tiene que recorrer y hay puntos en los que te puedes bajar para saltar desde un acantilado de 6 metros. ¿Para el video? Ahí está. Después de que concluyen las actividades vas a regresar a las instalaciones de Selva Azul para poder refrescarte y descansar y más tarde puedes salir a hacer de las otras actividades. Esas actividades son como rapel o incluso hay tirolesa y un senderismo. De verdad amigos, si visitan o tienen planeado hacer esta actividad no deben hacerlo con Selva Azul porque vale completamente la pena. Muy noche nos fuimos a descansar y a reposar un ratito, porque al otro día nos esperaba una aventura todavía más emocionante que les dejaré en otro video. Si te gustó no olvides seguirme en mis otras redes sociales y darle like.